Música Vale que sí, que todo bien Me largo y a otra cosa me atema mi soledad Perfumando tu boca me he guardado en un cajón Una mierda pinchada en un palo con forma de corazón Vale que sí, que todo bien Hablaremos del tiempo y de lo fácil que es saber Que pasó nuestro momento, no me preocupes más por mí Lo tengo antes para destrozarme sin dejarme sonreír Será mejor que no me llames, ya no hay nada por hacer Tú nunca follas los martes, hoy no vengas a joder O acabará de maquillaje El último pedazo del pastel, vale que sí, que todo bien Vale que sí, que todo bien Maldita primavera, vale destornudar Cuando alguna me quiera, soy alérgico a la luz Pero en mi cama tengo los fantasmas que me abrazan como tú Sea mejor que no me llames, ya no hay nada por hacer Tú nunca follas los martes, hoy no vengas a joder O acabará de maquillaje El último pedazo del pastel, vale que sí, que todo bien Se me ha rotado en misión El reposo del guerrero, lo ha cansado un ciclo Será mejor que no me llames, ya no hay nada por hacer Nunca follas los martes, hoy no vengas a joder O acabará de maquillaje El último pedazo del pastel, vale que sí, que todo bien Vale que sí, que todo bien El último pedazo del pastel, vale que sí, que todo bien